Se prepara Miguel Rodríguez de la estrella de Ray, una bola para el bateador, bola a la segunda, dos malas, está en el bot Miguel Rodríguez de la estrella de Ray. Repetimos, estamos en el cierre de la misma primera entrada, el equipo visitante, la estrella de Ray, está ganando el encuentro, una por cero, o vamos a decir una por nada, porque todavía está bateando la parte de abajo del primer episodio. Tres malas, tres y uno, tres y uno, para el bateador. Miguel Ramírez está en el box de la estrella de Ray. El juego se encuentra una por cero, ganando la estrella de Ray al combinado de cacha. Listo para lanzar Miguel, bola, cuatro malas para el conjunto de cacha. Primera dificultad del lanzador Miguel Rodríguez de la estrella de Ray, en la misma primera entrada, una a cero, dominando el equipo visitante, las estrellas.